Para empezar a operar con pedidos ya, es necesario que configures los horarios en que tu local estará abierto en nuestra plataforma. Esto lo realizarás en los próximos pasos, pero antes, dos recomendaciones. Asegúrate de cubrir los horarios de mayor demanda de pedidos para no perder posibilidades de venta. Y cumple con los tiempos de apertura de tu local. Parece obvio, pero si no abres, no vendes. Y cuanto más tiempo abras, más ventas podrás conseguir. Una vez que configures tus horarios por primera vez, desde la sección horarios, siempre podrás generar nuevos turnos y editar los actuales. Agendar cierres especiales por feriados, vacaciones y más. Es simple e inmediato.